¡Ya, Mieses! ¡Vamos al pueblo! Ya. Vamos. Ten cuidado que está lloviendo. Lo sé. Hubiera traído un bolsillo. Ajá. ¡Uy! Sí. Ya, vamos. No importa, papá. Sigue. Espérame. ¿Dónde estás? Como está rapidísima. Estás corriendo. Ok. Ya. Al máximo. El camino... No, no estoy corriendo. El camino es muy delgado. ¿Llegaste? No. ¿Tan difícil podía ser? Sí, tan difícil. Llegamos. ¡Ah, espera! ¡Oh, qué fue! Ni siquiera me acerqué. Ya me están comenzando a disparar. Entraré por la puerta. ¡Ah, espera! Bueno. Acuera. Necesito apoyo. No lo puedo hacer solo. Estoy en la entrada. Y me están disparando. Ya, maté a uno. Por acá hay otro. Ten cuidado, que son muy fuertes. Tienen buenas armas. ¿Qué armas tienen? No hay muchos, no sé por qué. Espera. ¿Qué fue? Qué pena. ¿Por qué se dividió? Llamá a Lester para que te quite el coso. Llamá a Lester para que te quite el coso. ¿Cómo puedo ser de servicio? Oh, hey. Estás en problemas. Ya, espera. Yo lo haré. Ellos me matan. Me matan toda la policía. Déjame llamar a Lester. No, 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 no. No, 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 no ¡No están estas gallinas! Y voy a hacer copse turn in visually. It works. Ahí está mi moto helicópter. Doctor blind eye. Ya, le puse copse turn blind. Ya, mi chopper está conmigo y... ¿Qué miras, oficial? Le disparé a uno. Mi chopper lo mató. ¡Muere! ¿Qué demonios? ¡Me mata! ¡Me mata! No, no me mataste. Ayúdame, a mí también me van a matar. A mí también me van a matar. ¿Me parece lo que vi o... o me parece? No sé, vi algo raro. Si tú no quieres un background, ¿cómo puedo ayudar? ¿Dónde están? ¡Au! ¡Estoy acá! ¡Mira! ¡Au, mierda! ¡Me mata! ¡Au, shit! ¿Quién me mata? Me compro bullsharp. Me compro bullsharp. Me compro bullsharp. ¿Quién me dispara? ¡Oe! ¡Oe! ¡Tu helicópter va acá para mí! ¡Me está disparando! ¿Qué fue? Me mataron. ¿Qué fue? Ya, yo estoy entrando. Ahora, ahora va a funcionar. Creo. Tengo el presentimiento que ahora va a funcionar. Tengo el presentimiento que ahora va a funcionar. ¡Ya funcionó! ¡Gang attack! ¡Apóyame! ¡Muéranse! ¡Muéranse! ¡Corre, corre! ¿Qué demonios? ¿Qué es eso? ¡Muere! Sí, debe haber otra cosa. ¡Muere! Son unos 20 en la calle, pero uno muere. No podemos morir. ¿Dónde está? Ahí está. ¡Cáete de la montaña! ¡Oh! Ahí está. ¡Muéranse! ¡Muéranse uno, creo! ¡Muéranse cuatro! ¡Au! No, aparece el copter en un plan de 0 segundos. Déjame quitar el copter en un plan de 0 segundos. ¡No! ¡Me mataron! ¡Voy a atármelo! ¡No! ¡Me mató! ¡El kill del humor! ¡El último kill! ¡Muérete! ¡Fue! ¡No muere! ¡Muere! ¿Qué? ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡Lo maté! ¡Logramos el gang attack! Ahora hay que recoger las balas de las personas. ¡Muéranse! ¡Oh! ¡No se tiene que ver el 31! ¡Oh! ¡Pero qué! ¡Ah! ¡No se ven los chicos! Ya, pero yo no veo ninguno Yo sí veo uno ¿Dónde? Se ve en el saco, mira su cara Mira este man ya En el saco aquí Me dan pena Sí Al parecer Muéranse ¿Qué demonios con él? ¡Mira él! ¿Qué demonios? ¡Míralo! ¡Sacalato! ¿Qué es eso? Mira ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Ah! Mira lo mejor es lo que es más bonito Asqueroso Aprende a usar ropa Y ahora ya Malister para que te quiten las estrellas No, no tengo Ah, yo sí La policía sabe que ellos son malos Y ahora hay que hacer el action Mieses Hay que hacer el action Ya Espera Ya Uno Pero espera Tenemos que Espérate Espérate Ya Uno Dos Y tres Tire Y Tire Tire